¡Zua! ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos, en el capítulo anterior de Resident Evil 3. Y hoy vamos a seguir con la ruta 2.0 de Carlos en busca de la cura para Jill Valentine. Y nos vamos a encontrar un nuevo tipo de enemigos, los Caracangrejo, que me cago en Dios, qué puto mal rollo con sus garras asquerosas. ¡Vamos allá! Este tío no se ha caído solo, ¿eh? Pero tampoco se escuchaban ruidos aquí. Voy un poco cagado, ¿eh? Voy un poco cagado. Encima te pone la música tensa esta. ¡Ay, Dios! ¡Caballero! Perro viejo. ¿Qué vas? A la verga. ¡Madre que lo trajo, tío! Estaba ya con esto en la mano. Ahí, sentadito. Madre mía. Hay que ser prota en estos juegos para no infectarse. Un poquito de munición de pistola, ¿no, señores? No estaría de más. A ver, ¿aquí qué hay? Mira, antes lo pido. Perfecto. Vamos a recargarlo. Venga, primero rodeamos el pasillo. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué zona es esta, tío? ¿Dónde estoy? Sala de personal. Vamos a entrar, ¿no? Abro la tarjeta aquí. Dios, está llenísimo de puta sangre, ¿eh? ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Me estoy rayando. Me va a saltar un jumpscare. Aquí hay un tío. Y aquí hay una taquilla. No es taquilla. Dios, ¿por qué hay tanta gente, tío? En todos los lados. Nada. Ok, scripteado para que se levanten cuando pase. Dios, hay un huevo de peña, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Diario de enfermera del 29 de septiembre. Vale, a ver, esto es una enfermera. Diciendo que... Jura que lo ha intentado. Pero que no hay nada que hacer. Que, claro, si vienen víctimas infectadas y mueren ahí, la infección... Claro, renacen ahí también como zombies. Morden a más gente, se infecta más gente, etc. Entonces, dice que se ha rendido, ¿vale? Que se han pirado. Y que lo único que escuchan son los aladidos y las historias, los gritos ahí fuera. Que no puede creer que haya abandonado a sus pacientes, que es el peor pecado imaginable para una enfermera. A ver, yo debo decir, cuando estuve trabajando, cuando el gran boom del COVID, que había el confinamiento y historias, que yo, por lo que sea, un día y un incendio, yo me piro el primero. O sea, no puedes salvar a todo el mundo, lo primero, y tampoco vas a... Es que tampoco te vas a morir tú por los demás, ¿no? Si ya están condenados. O sea, a mí no me parece un pecado lo que ha hecho esta persona. Sinceramente, yo hubiese hecho lo mismo. Y bueno, que han escuchado un helicóptero volando, que se pensaban que eran el equipo de rescate, pero que al final no lo ha sido porque se ha ido más lejos el helicóptero. Y por lo tanto, bueno, que están ya desesperados al borde de la locura, y que lo siente, que les ha fallado, que se acerca algo y que le ayuden. Y ese algo que se ha acercado es lo que les ha matado a todos. Y aún no están listos para volver como zombies. Lo estarán cuando yo vuelva por ese camino. Que es este de aquí. A ver, ¿qué pone aquí? Circular de la administración. Vale, que las tarjetas ID no se pueden sacar del hospital. Eso a nosotros nos da un poco igual. Pero bueno, significa que hay alguna tarjeta ID aquí dentro. Y que se tienen que guardar en las taquillas personales, que supongo que están detrás de esta puerta. Pero esta puerta estará cerrada por una llave del vestuario que se ha extraviado en el patio. ¿Vale? Así que la busquemos. Efectivamente, por aquí no puedo ir. ¿Y esto qué es? Más munición. Me parece perfecto. En lugar de penicilina, historias, ¿eh? Tienen aquí munición de metralleta. No veo lo bien que le va a este tío. Venga, vámonos a buscar la llave. Vale, dijo que estaba aquí, ¿no? En la administración. Ah, es una sala de guardado. Perfecto. Dame esto. Vamos a cargarlo. Diario de enfermera. 27 de setembro. Dos días antes que el anterior informe. Vale, básicamente que se han admitido a más de 20 pacientes con esta enfermedad misteriosa, el virus T. que presentan necrosis severa, fiebre, delirio grave y signos de polifagia. Discuten si es una posible infección y que han probado con todos los antisépticos pero que nada funciona y que en análisis de sangre aún no ha llegado. ¿Vale? Aquí dicen que han mordido al doctor mientras trataba a uno de los pacientes pero que aunque han desinfectado la herida no le bajaba la fiebre y que nada funcionaba y que en la unidad externa reinaba la anarquía que todos los pacientes deliraban y eran violentos. Y que han llamado al personal que estaba de descanso porque están a tope y tienen que contener este desastre. Esto a mí también me ha pasado que en los días de descanso me hayan tenido que llamar. De lo mal que estuvo en su momento lo del puto COVID. En fin, a ver. Este, ¿qué más? A ver esta. ¿Escucha un cabezón? No, no hay ningún cabezón. Son las balas de este tío. Ok, vamos a dejar cositas aquí. A ver, ¿qué podemos dejar esto? Guardamos y ya está. Vale, let's go. ¿Qué es esto? Vale. Me gusta, ¿eh? Me gusta que me den munición. ¿Y esto? ¿Un mapita? Vale, perfecto. Vale, aquí estará la tarjeta ID pero tengo que pillar la llave que estará en enfermería o en sábanas. Tiene que ser en enfermería. Es decir... Por aquí. A ver. Es que la música esta me pone de los putos nervios. ¿Qué es esto? Pero por aquí puede venir un zombie en cualquier momento, ¿no? ¿Qué es ese ruido? Es esa puerta, ok. Pues por aquí no me apetece entrar aún, entonces. ¿Y esto? ¿Para ir a buscar la llave que se debe haber perdido en el patio? Tampoco me apetece mucho por ahora, ¿eh? Dame más balas y esta también es para bajar. ¿Qué son esos putos ruidos, tío? Esta puta música me pone de los nervios. Vale, otra puerta cerrada. Venga, pues vamos a bajar. Yo qué sé. Tranquiliza un poco, ¿eh? El patio. Mira, aquí está la llave. Vale, dámela. Y tengo que salir por aquí, ¿no? Ok. ¿Y al otro lado cómo voy? Solo se puede ir saltando desde la otra ventana. Qué puta cutrez, tío. Son unos cutres. Vale, aquí no hay nada. ¿Qué es esto? Balas. Ah, vale. Esto es para abrirlo desde este lado. Por eso antes no pude. Qué cague, tío. Vale, aquí es donde estaba ese tío que se ha caído con la cabeza explotada. Venga, dejamos la planta que nos ocupa espacio. Me llevo la llave. Abrimos esto de aquí al lado ahora y nos lo sacamos ya de encima. Afortunadamente tengo una cegadora para que no den por culo estos tíos. Venga, ¿eh? Tranquilos. ¿Os portáis bien? Por favor, portarse bien. Ay, Dios. Si es que yo lo sé que se van a... ¿Estás vivo? Dios. Hijos de puta. ¿Qué hijos de puta? ¿Me lo van a hacer con cada uno o qué? Tarjeta ahí de aún no lo pillo, ¿eh? Quiero abrir todas. Más flash. No sé quién tendría una flash en su desktop pero, bueno, ya me están dando pistas. Vale, es la tarjeta de un señor. Venga, voy a usar la flash para esto de aquí afuera. ¿O no? Está abierta esta puerta. ¿Qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué es esto, tío? Está delante de la sala guardado. Está aquí. ¡Hostia! Puta, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿No tiene ojos? No, sí tiene, ¿no? Es como... Tiene boca de cangrejo. Quédate ahí un rato. Hasta luego. Me piro, me piro, me piro. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Luego lo hablamos. Venga, aquí no entras. Joder, tío. Es que, ¿por qué me hacen esto? ¿Qué era este bicho? Dios, menos mal que sí tenía ojos, ¿eh? No llega a tenerlos y me cago en Dios. Es que... A ver, ¿esto para qué lo quiero? Lo puedo examinar un poco, darle vuelta. John Ralph. Vale. ¿El bicho está aquí fuera? El bicho se ha quedado como ahí dentro, ¿no? Vale. Me parece bien que ese señor se haya quedado ahí. Aunque espero que no haya más de ellos. Aunque es un poquito... No me puedo esperar que eso no suceda, ¿verdad? Venga, vamos a ver qué había en este lado. Ah, de puta madre. Se puede ir para un lado, pero no para el otro. La polla, tío. Yo pensaba que era un objeto. Y eso de ahí aún no... Ah, da la vuelta otra vez. Y ahora va a haber bichos de estos por algún lado, ¿no? De aquí. Vale, se ha quedado ahí el caracangrejo. Es que la música está muy tensa, tío. No lo entiendo. Bajadmela un poco, coño. Empuñadura táctica de rifle de asalto. Oye, pues esto era importante, ¿sabes? Vale, vamos a leerla. Pieza especial del rifle de asalto CQBR. Que supongo que es este, efectivamente. Qué casualidad. Tú en un hospital tienen una mejora para nuestro rifle, ¿eh? Menos mal. Es que piensan en nosotros. Reduce el retroceso y proporciona a cada disparo una trayectoria mucho más estable. Pues venga. Combina asalto y yo lo veo igual. Abrirse la puerta. Se van a esperar a que me toquen los huevos este, ¿no? Otro que no se despierta cuando toca. Va a ser un bicho de esos dándome un susto de muerte, ¿no? Está lleno de putos cadáveres, tío. Es que se están moviendo las dos. Venga, tira rápido, tira rápido. Que te den el susto y ya está. ¿Una caja fuerte? Hostia mente. Madre que los parió, de verdad, ¿eh? Me la gasto, me la gasto la munición. Me da igual todo. Corre, recarga. Ok. Ese de ahí es tonto. Tengo a alguien detrás, ¿eh? ¿Qué es ese puto ruido, tío? Que escucho. Qué puta idea. Hostias, cabrón. Pero no te dejes morder. Gilipollas. ¿Cómo estoy? De vida. En atención. Es que me pueden matar cualquier cosa ahora. Me va a tomar esto, ¿eh? Vale, todo esto, ¿dónde me da? ¿Estos son taquillas? No. Señora viva. Estaría bien no fallar las balas. Tema de optimización, ya sabes. Vale, ¿qué es esto? Granada de mano. Este señor está muy vivo. ¿Para qué querría yo entrar aquí dentro? Vale, para 30 balas. Me he gastado más matando a los zombies que han provocado esto. Vale, ¿y entonces cómo voy aquí? Aquí está la movida esta. No entiendo. La caja esta la quiero abrir. Abro un documento aquí que lo explique. Será este. Noto sobre una grabación. Vale, básicamente una cinta que se ha extraviado. Que se supone que incriminaba al Dr. B por acoso. Vale, y que, bueno, que esto es una nota de un amigo diciéndole que a Dakota, que sea fuerte y valiente, que él no va a permitir que se salga con la suya. Básicamente es lo que yo entiendo, ¿eh? Tampoco me ha apetecido, me lo he leído muy por encima. Así que, venga. ¿Dónde estamos ahora? No, tío. Hay bichos de esos ahí. Vale. Se está ensañando bien contra un zombie. El tema está, si me ven, rompen el cristal, ¿no? Granada en mano. Vale. Ok. Los tengo que luchar ahí dentro mismo. Qué pesadilla de gente, tío. Qué pesadilla. ¿Le quieres dar una puta pierna? Qué retrasado que eres, colega. Menos mal que has hecho esa puta mierda. Están las balas que te ha gastado en esta pedorra. Dios. Entra en pánico y me queda apuntando al mismo lado. Menos mal que me recompensan con balas. ¿Esto qué es? Vale. Otro candadito. Joder. Esa rodilla aguanta un huevo, tío. Dios. Vale, a ver. ¿Esto dónde da? Esto da... Vale. Esto es una sala que encadena y ya está. A ver, vamos a echar un vistacito. Su puta madre, tío. Hostia, que abre las puertas ese cabrón este, eh. Hostias. No me jodas. ¿Vas a romper el cristal? A ver, ¿yo para qué quiero ir aquí? ¿Tendrá alguna tarjeta ahí de este pavo? Es que no sé. A ver, yo me imagino que los puedo... Con una cegadora me da para las dos cosas, eh. ¿Qué ha sido ese ruido, tío? Ah, que esta tía está viva con un par de huevos, tío. O sea, ¿tú cuántas balas me quieres hacer gastar, hija de puta? Está de espaldas. Ha dormido todo el mundo. Yo cojo lo que sea de aquí. Que es la cinta, ¿ok? Ese no se ha fijado. A ese le da igual. Me tiro... ¿Qué es esto, tío? ¿Cuántas rajadas me vais a meter, hijo de puta? Venga, la puta mierda. Me está siguiendo, ¿no? Me tiro. Me tiro y ya está. A ver, vamos a leer... Vamos a... ¿Sí? ¿Vale? Examinar. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Le puedo dar algún sitio al play o qué? Vale, no sé. No sé para qué es esto. Voy a la sala de guardado. Ah, vale, vale. Ya sé. Con la voz de este tío en la cinta del casete puedo abrir la puerta. Ok. Entonces yo ya para qué quiero ir a ese lado, ¿no? Vámonos ya para abajo. Vale, esto era por aquí. Ahora hay más zombies. ¡Ay, Dios! No me lo imaginaba yo, ¿eh? No me lo imaginaba en ningún momento. No, hombre, no. ¿Qué cojo? Ah, que tengo que usar la tarjeta primero. Tira para adentro. Tira para adentro, que se acumulen ahí. Y les metes una granadita por el culo. Ahí, ahí. Que vengan ellos. Tomat y bebet. Pues esta es mi granada. Pero ¿cuánta gente hay ahí, tío? ¡Dios! Está lleno de peña, macho. ¿Qué es este informe? Objetos perdidos. Vale, esto es importante, ¿eh? La combinación de la caja que hemos visto antes. Aquí nos dice... Nueve en el sentido de las agujas del reloj y tres al revés. Me parece un poco raro que sean solo dos números. Pero bueno, no me voy a... Yo no me voy a quejar. ¡Hostias! ¡Déjame, déjame! ¡Hijo de puta! ¡Dios, qué mal! Me he visto muerto, ¿eh? ¡Dios! ¡Guau! ¿Dónde está el puto bicho? Se ha venido de la nada y ahora no sé dónde se ha metido. ¿Dónde está el puto bicho, tío? ¡En serio! Vale, se ha ido a su zona. Y me ha dejado tranquilo. Supongo que venir andando ayuda un poco. Venga, esto era nueve en el sentido horario y tres al revés. Vale, venga. Cargador doble. El rifle de asalto. Supongo que esto me ayuda a recargar más rápido el arma. A ver. Empieza para el rifle CQBR, que ya es el que teníamos. Permite el uso de dos cargadores simultáneos para una capacidad total de 64 proyectiles. Combinación. Lo metemos aquí. Perfecto. O sea, es una ampliación de balas y ya está. Vale, voy a ir con esto igualmente en la mano. Por si vuelve a aparecer el puto bicho este raro, feo. Es que está por ahí. Lo que pasa es que he venido corriendo. Y lo ha alertado. Sí, míralo. Ahí está. Es esa caca de ahí. Vale, perfecto. Pues con tranquilidad. Vale. Pero ¿dónde era? Sí, era por aquí. Una hierba verde. Ahora sé que me la llevo. Vale. Nadie por aquí. Venga, vamos a usar la grapatora. Pues ahora, lo dejamos por aquí. El próximo día escuchamos esta grabación que, bueno, igual no me interesa demasiado porque solo quiero abrir la puerta. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pasi V. Dejad un like si os ha gustado.